Concedo el corazón de llorada la vicina apostólica al pedidio de Juan José Bota, en ocasión de sus 90 años. En Bota, con incocesión, en la Santísima Virgen, abundancia de gracia divina. Parroquia San Carlos Borromeo, San Carlos Centro, a la Iglesia de San Pedro de la Veracruz, y en el otro, en el otro, en el otro, en el otro.